Música ¿Quién no ha gozado y bailado con estas canciones? Busca pie Pie pelugo Coro en coro Esta y otras canciones son las que hacen parte de la temática de las fiestas de independencia del 11 de noviembre Que hace homenaje al patrimonio musical Es por esto que este 2019 el IPCC invita a los cartageneros a escoger el tema musical de las fiestas de independencia Votando a través de la página web www.ipcc.gov.com Los cabildos por los barrios, una fiesta pa' vivir Desde Grepo a Flor del Campo y el del Gran Esemaní Cabildo de la Javiota también por Chiqui